Tú que sabes de pobreza se has debido entre riqueza Muchas veces la cabeza en nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy la mano saben cómo está la cosa Sé que muchos se recuerdan como el loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me arrancaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre a frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corre ser firme con los que fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!